No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar, no sé si ya lo sabrán. Lloré cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste, que mal me hace recordar, la tarde se ha puesto triste, y yo prefiero callar, ¿para qué vamos a hablar? De cosas que ya no existen, no sé para qué volviste, ya ves que es mejor nada más. No sé para qué volviste, no sé para qué volviste, no sé para qué volviste, ya no queda nada. Solo una pobre canción, cantas por mi guitarra, ya hace rato que te extraña, mi samba para la unidad. Mi samba vivió conmigo, parte de mi soledad. Para qué se razonas, mi vida, si fue contigo, contigo, mi amor, contigo. No sé para qué volviste, mi amor, contigo, 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 contigo. También al final. También al final me da, me da, me da, me da saber que al final este amor, ya no queda nada. Solo una pobre canción, cantas por mi guitarra, ya hace rato que te extraña, mi samba para la unidad.